¡Que gran lluvia! ¡Que gran lluvia! ¡Que venga la lluvia! ¡Que gran lluvia! ¡Que gran lluvia! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale! ¡Para las plantas! ¡Para todas las plantas! ¡Que gran lluvia! ¡Que gran lluvia! ¡A una rica lluvia! Miren que rica la lluvia Esta es la primera lluvia más fuerte que ha venido hasta el año 2023 Que rica la lluvia Que rica la lluvia Oigan, oigan, oigan Oigan, oigan, oigan Que fuerte, que fuerte Ese río mañana lo vamos a grabar Porque mañana en la mañanita va a estar fuerte Ese río, van a ver Porque ha tronado y cuando truena con ganas Así que llueve fuerte, fuerte allá Lleve fortísimo Oigan, oigan Esta es la primera lluvia de 2023 La primera lluvia buena, 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 buena Miren La duérmese Sí, la agarré 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 Así que mañana le puedes ir grabando, oigan Mañana Escuchen la lluvia Sí 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 Rica, 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 rica Lleva Felices y contentos Mira la tierra, mire Bien mojadita Miren, miren, miren Esto va a ser una alegría Sí, miren, miren cómo está la tormenta Ay, no, por eso Van a estar felices y contentos Ajá De sentir esta gran lluvia Sí Y mañana vamos a ver cómo amanece, Maury Y de contentos El río El río El río No es el río No es el río Sí, pero mira, ha llovido una gran tormenta, pero tormentota Y mire, ya después ya se está calmando Y esto es la alegría de los, de los, ¿cómo se llama? De los, la alegría de los árboles, la alegría de la tierra, la alegría de los frutos Es decir, ya, ya empezó la otra etapa del invierno para prepararse para las milpas, para todo el fruto que da en el invierno, que para nosotros es la lluvia Ya, ya huele a tierra, porque huele a tierra que quieren entrar Ya, ya huele a tierra mojada, ya todo está bonito, ya, ya, ya está la preparación Ya, ya, ya vamos a quitar lo de regar árboles, ya no, ya, ya, ellos solo van a, van a Se aguchan Y el otro año creo que no, no, no No, ya, el otro año está grande ya Sí, no, pero siempre van a querer su poquito de agua Eso es así Siempre quieren su poquitín de agua Pero primero Dios que el otro año vamos a estar más que Ya estamos reposando, vino, de las primeras lluvias De las primeras lluvias, las fuertes de mayo, lluvias de mayo Y es que yo esperaba esta tormenta Como agua en mayo yo deseaba la tormenta Y esta es la primera tormenta de mayo Yo la esperaba el 3 de mayo Pero, porque normalmente, yo me acuerdo que antes Los 3 de mayo llovía Y ahora nada No llovió, no llovió el 3 de mayo, no que después No, pero, aquí los inviernos son diferentes Si Porque está cerca la costa, de ahí recogen el agua Y la mandan para el cielo Y el cielo la tira para acá Ajá Agua salada, pero ahí no existe nada No, pero miren los relámpagos Pero a ver, voy a apagar el flash Estamos en la mera noche, vamos a ver que truene Para que vean como se mira el cielo oscuro, negro, se mira Porque es de noche Pero no sé por qué, pero nosotros miramos clarito, verdad Pero ellos no miran No hombre, Dina, me va a decir usted Ahí está, ves, ahí está, ves, ahí está el relámpago No hombre, Dina, va a decir que negro se mira allí Me va a decir usted, miren, miren, ahí están los relámpagos Ahí están, pero vamos a ver, miren ahí, miren Vale Entonces, vamos a ver mañana cómo amanece esta lindura Mira, hasta un sapito anda por allá Feliz ya, contento ¿Ya lo vio? Sí Mira, allá va corriendo Allá va Allá va Sí, allá va Todos tenemos derecho a la vida ahí Uy, qué se me dice, ahí está Ahí está, ve el señor Zapolo, el ojo se le ve, miren, miren Que eso quiere decir que el sapito está feliz Él anda buscando eso Sí, está con... no, comen son popos ¿Qué comen? No sé qué comerán, pero no comen son popos Allá va, miren, zumbadito, ve ahí está Río 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 Ajá, vaya, entonces mañana vamos a aguardar este, esta noche linda Vamos a dormir, vamos a soñar con los angelitos ¿Los chicharras qué? No, está, está, los pajaritos y las chicharras están queditas, Mauro ¿Pero cuándo empiezan a chicharras? No, en Semana Santa fue Sí, solo es en Semana Santa Y después de unos meses, no, y usted ahí en los árboles de almendro han habido usted, ¿por qué no los ha salido a ver? Y un saludo a los árboles, ¿por qué no los ha salido? Sí, muchas gracias, gracias por estarse desvelando aquí con nosotros, vigiando la tormenta Mire, llovió, bendito Dios Padre, que ha llovido, ha mandado la tormenta a estas tierras Para que empiecen a dar los frutos de invierno, los elotes, ay no, todo, todo, todo lo que se da Los elotes, las milpas, ay, me muero por ver las milpas, por ver a las personas que pasen a sembrar A cultivar y luego abonar, es un proceso bien bonito todo eso Así es que un saludito a todas las personas lindas, preciosas, que ya dicen ellos, ya viene mayo Ya prepararnos a hacer las milpas, primero Dios que sí, que todo, sí, primero Dios que este invierno sea bendecido En el nombre de Dios, que todo lo que las personitas siembren de cultivos, de milpas, de todo lo que sea de la agricultura Se les pegue, les pegue, buena, que les de una gran cantidad de granos básicos, que les de, porque sin las personas agricultoras del campo No tendríamos los granos básicos, que es el maíz, que es el maíz, por ejemplo, los frijoles El maíz, los frijoles, este, que más, que más, los ayotes, los pipianes, los que más, que más, vamos a ver que más tienen No, hombre, los tomates, no, los tomates y los chiles se puede dar en todo momento con regadillo, igual que las milpas Pero, normalmente, todas las personas del campo, generalmente, todas, este, lo hacen en el invierno En el invierno, es que hacen sus cosechas para prepararlas para el verano, mi gente chula Así que, bendito Dios, por todas las lindas personas que ya están preparando sus, sus terrenitos, arreglando sus cercos Para poder ir a sembrar sus cosechas, vaya, entonces, más ratito vamos a volver cuando haya amanecido Porque está de noche, cuando amanezca, vamos a, vamos a, ya está por amanecer, ya casi ya, pero está de noche Y volvemos para ver cómo está el lindo día, hermoso, despertador, ay no, todo va a estar un área verde muy linda Vaya mamita, feliz noche y volvemos cuando ya esté un poquito más de día, o feliz madrugada, a la hora que nos va a ver, vaya Miren, miren cómo relampague ella con ganas, me encantan esos relámpagos y el olor a tierra, no lo puede hueler usted Pero, yo lo huelo por usted, está un olor a tierra bien rico, miren, ve cómo relampague ella esa tormenta Pero ya cayó bien duro usted, vaya Vaya, miren, después, después de la gran tormentona oscura, oscura que les enseñé mamitas Así amaneció, miren, ay yo, en mis tiempos ya, ya hubiera amanecido barriendo, dándole, dándole con la escoba Pero ya voy a barrer más ratito, primero platico con ustedes y después, y después, este, barro Después de los quehaceres, pero miren, contarles que cayó una gran, pero gran tormenta mamita Feliz y contenta de la vida yo, feliz y contenta de la vida yo, estar en vela, despertar Mire, ve, le voy a enseñar, aquí tengo el palito de... No está a la orilla. Ya voy a ir, se la voy a ayudar aquí, espérame. Oiga, Diego me está gritando vende allá. Me está gritando que vaya a ver el río, dice. Mire, es que mire. Ya veo ahí el palito de... Mire, ya voy a venir a chapodar estas matas de... ¿Cómo se llama? De escobilla. Hay que chapodar los palitos ya. Mire, pero mire, ha llovido lindo. Cuando aquí dirían, ha llovido recio. Y para mí ha llovido fuerte. Ha llovido lindo como para barrer el patio. Ay, no, mire. Hoy sí, mamita. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí, am. Ah, ¿cómo es la palabra correcta? Mire, ayer vine a sembrar estos jardincitos usted. Mire, me pandearon los perros. Han de haber sido usted. Estas estaquitas vine a sembrar. Me las han dado mis vecinas. Las voy a meter bien adentro. Hoy está blandita la tierra. Me las dieron mis vecinas y... Porque son de una flor que no me acuerdo cómo se llaman. Pero las voy a jampar bien adentro. Porque los perros no me las vayan a mover. Y se les pegue. Bye. Ahí están, mire. Porque no me las muevan los chuchos. Mire, porque los perritos no me las muevan. Pero yo hoy les quiero decir que... Este matocho también lo voy a volar porque es monte. Que hoy sí, mis palitos hoy sí andan bien bañaditos. Este, hoy no tienen polvo. Que es una gran polvera tremenda usted. Pobrecitos. Pero mire hoy. Ja, ja. Ay, qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Gracias a Dios Padre. Todopoderoso de la Madre Naturaleza. Por la Madre Naturaleza, por todos los jardines, ¿verdad? Todos los árboles, todo lo que se puede plantar. Gracias a Dios. Ya voy a venir a barrer la casa. Todos los días hay que barrerla. Trapearla, mentira. No la atrapello todos los días. Yo la barro todos los días, pero trapearla. No la atrapello todos los días. No es que solo cuando se acabo de venir visito. Ay, no. Es que cuando decía mi mamá, vos barres donde... Vos barres donde mira tu suegra, me decía. Jaula sí, me decía. Ajá. Y yo, es que hay veces usted, ¿verdad usted? Que hay veces que uno, no, no todos los días barro. Bueno, yo no tengo esa costumbre de estar barrer y trapear, barrer y trapear. Si está nueva la casa, sí, pero ya después ya no. Ya es como yo quiero, va. Entonces lo hago, este, lo hago, ¿cómo es la palabra correcta? Esta casa, pues la otra sí, barro y trapello. Pero hay veces que tampoco trapello usted. Ajá. Hay veces que cuando me han venido a visitar me han hallado chuca la casa. Pero yo sé que todos me comprenden. Que como así somos todos, va, que a veces estamos... Mira el palito de mango, de mango, de jocote. Este, que así, así somos las amas de casa, pues. Que un día, un día que no tenemos ganas, o le damos una media lavadita, una media barridita, una media lambidita de gato. Ahí está mi hornillita. Ya voy a arreglar todo esto. Ya voy a empezar a ordenar todito este chunchero que tengo yo aquí, mamita. Porque hoy sí, ya, ya, ya. Ya voy a arreglarlo. Ay, pero hoy estoy feliz y contenta. Vencida con Dios, gracias a Dios Padre, por la lluvia que nos mandó, por la lluvia que nos mandó. Estoy contenta y feliz. Yo han de estar contentos y felices todos los agricultores, han de estar felices. Y mis arbolitos están más que felices, están felicitisísimos. Están emocionados con sus flores, mire pues. Miren cómo están felices, miren cómo van esas cundidos. Están cundidos de flores, niñas. Ay, no, cómo han echado con ganas. Así es de que gracias a Dios Padre, que mandó la lluvia, le agradecemos. Le agradecemos a Dios, también le agradezco a ustedes por cada, cada día, cada despertar que tienen. Que Dios les permite despertar junto a nosotros, de vernos. Muchas gracias, mamita. Diosito las cuide, Diosito las bendiga. Diosito les pague por ese cariño incondicional que nos tienen. Así es de que yo me voy a ver cómo está el señor Río. Ay, sí, el señor Río está feliz porque todo, todo este verde que mira usted aquí. Todo ese verde, ya se va a poner más lindo, más hermoso. Y mire, todo precioso, todo a mi alrededor va a ser lindísimo. Más verde porque, bueno, en el verano cuando no hay lluvia, sí hay verde va. Pero, pero en el día del, ¿cómo se llama? Del invierno, rea lluvia, se pone más bonito. Así que con este videito me lo voy despidiendo. Decirles que mis arbolitos están contentísimos. Les mandan saludos. Saludos a todos, dice, y gracias por verlos. Gracias por tirarles sus comentaritos. Gracias por decirle un cada cosa al palo de Nance, al de Marañón, a los de Almendro, a los de Jocote, al de Guayaba, al de, ¿cómo se llama? Al de Aguacate, a los Mangos. Gracias, dicen, mire, muchas gracias, vaya mamita, gracias, porque todos formamos parte de su vida. Y primero Dios, que algún día vamos a ver estos arbolitos, así, grandes, así, por lo menos. Primero Dios, en el nombre de Dios, así sea. Vaya, los miramos, saluditos, gracias por todo. Ya les conté la gran tormenta que nuestro Padre, Dios nos mandó la primera tormenta del año 2023. Fuerte, fuerte, ahora sí. Ahora sí, hay que sembrar árboles, lo que usted no ha sembrado siempre, que ahora sí. Yo ya no voy a sembrar árboles, ya no, ya terminé yo, ya termina la siembra. Y ahora solo es a cuidarlos, protegerlos, darles su platicadita a esos, a esos arbolitos bonitos que Dios me mandó. Voy a comprar, vaya mamita, se cuidan, oiga. Saluditos y bendiciones, y me despido desde aquí, desde este lindo y hermoso y mágico lugar, en este rinconcito mágico donde vive la DinaBlog 503.